Bienvenidos al siguiente capitulo, creo que es el cuarto capitulo de GTA San Andreas Espero que se diviertan, que le pasen chidos, vamos a contestar el pinche teléfono que esta sonando desde la... De aqui, de Machacla No se de Machacla Vamos a trabajar wey, me estan llevando para un trabajito de los perrones Se ven en el camino wey Ya wey Si, ah no, tengo que ir aca Perdón, es que seguia con el telefono en la mano del basto wey No se dejen ruin a play No crack ever made of gang titan What's up yo? What's up CJ? What's crack? Man all they care about is smoking and money Jajaja, el mando fumando ahi wey Lo va a decir Don Barriga el wey, el wey que esta sentado We've been putting time in the hood, but we gotta get the homies back together Like the old days Yeah Yeah, you're right You and Ryder are gonna handle your business Ryder wey, ese parece casi a mi nombre, el Ryder Pero es Raiden aca Hey wey, deja de fumar No fumes porros Que se te hace daño pa los pulmones cabrón Que misión tocará, yo ni me acuerdo hace tiempo que no juego eh Que misión tocará, yo ni me acuerdo hace tiempo que no juego eh Hey wey, a donde vamos No mate sigo wey cabrón A ver Ah, tu me tienes que seguir a mi, así que vamos en el vehiculo No se si llevar la moto mas rapido Deja ver, deja ver Si hago algo Salte vehiculo wey Salte Vamos a llevar la moto Si es que esta aqui adentro Ya la había dejado Oh yeah Esta es la moto wey Vamos wey Súbate a la moto Que pedo con ese wey Jajaja Se estaba subiendo arriba Hey wey vente wey Que no le sube Eh Pues si wey vamonos A ver Tengo que dar la vuelta aqui en la esquina Soy excelente conductor de GTA 1 Creo que por aqui no mas o menos No mano Uy llegamos Con moto de policia Quien ha hecho eso en San Andres Mas o menos la gente siempre coge el carro que esta al frente Del pinche Es wey Creo que se llama asi ese pendejo Jajaja Le cierran la puerta No Espera Ok no 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 Las manos wey Esta escondiendo algo, alguna piña seguramente Como tienen las manos Dame un beso wey Wey que pedo Se laqueo a esa mama Salió el CJ tras de la pared Algunos defectos del juego eh Se laqueo a esa mama Ahora si vamonos en la moto Moto rica, suculenta, violenta wey Vamos en la banda subete cabron subete Que vamos a matar a la gente A ver creo que por aqui Una poli Ah cabron Mira esta Ahi esta wey vamos vamos a por el Usen mascarillas Coronavirus en spray wey Coronavirus en spray wey Llega tu coronavirus Punto com A ver no te me escondas del coronavirus tu Te mueres con el coronavirus O que no O que no Ahora si muere tu wey Coronavirus fresco del bueno Y la policia se sale eh Viene la policia y se va de una eh Que verga Que verga con este juego Vámonos en la moto papu Súbete la moto Vámonos A ver si no mal recuerdo Por acá Al barrio, al barrio de la zona Yo güey yo me llevo mi moto Donde sea güey ¿A dónde vamos güey? ¿Tenemos que entrar por aquí? Ah, ok, a tu casa ¿no? Tengo que salirme de la moto Vámonos güey ¡El güey desapareció güey! Ah no, no, estás aquí güey Pinche rider güey Me asustas pero me gustas Pinches drogadictos güey La pantilla de los drogados Se aprovecha de los güeyes que están drogados Para darle con la chancla poderosa Ay güey, esto está bien culo ¿no? Muérete güey, muérete Dame el bate güey, dame el bate güey Quiero el bate güey Quiero el bate, el bate güey Y el bate güey Dame el bate güey, quiero el bate Muérete Ey güey, eso, así me gusta Muérete cabrón No, no, a ti no güey Tú eres mi pan Toma cabrón Ya, ¿se murieron güey? Oh yeah ¿Y este güey? Deja de estar ahí drogándote güey Muérete güey Ahora sí, vamos a ver Que hay alguien por aquí Creo que ya está muerto Uh, ¿qué es esto? Esto es evidencia Pero no tengo mi cámara Eh güey, sal, salte de aquí güey Ay perdón, perdón No era ti güey Coronavirus para ti no Que verga Yo quiero enseñarle el coronavirus Esta banda güey ¿Qué haces aquí güey? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Pinche de la madre ¿no? Haces con la Con la banda enemiga Dándoles X Temptation Oye güey Todavía siguen los policías Por aquí ¿no? No sé si terminar con Este policía Que ya me tienes de la madre Ah, perdóname güey Perdóname Dale con la chancla Yo le conduzco Y tú le das mientras No, no, no No, no Hijo de Pensé que me diera Misión fallida güey A veces sale cuando me bajan Muérete cabrón ya Chúngase Vámonos güey Súbete a la moto Ya eso sí me gusta Le matamos a un FBI Vale güey No creo Perdóname Golpe avisa güey A mí no el golpe avisa A mí no Ahora se va Por aquí gente Para atropellar Creo que sí Casi Vámonos Súbete a la moto Súbete güey Misión fallida cabrón No F en el chat Bueno mi gente Estamos aquí de vuelta Con el pinche güey Que se teletransporta Pero no importa Quería adelantar un poquito El sistema No Vamos a adelantar un poco esto Porque bueno Ya lo sabemos Obviamente Hola güey ¿Quieres un beso güey? ¿Qué tienes aquí? Dame Dame Lo que tienes güey Quiero ese bate Cambiar de arma güey Dame Dame esa arma ¡Dámela! Eh güey Tranquilo güey Tranquilo hijo de Pinche madre Estoy matando a un inocente Digo uno que ya está muerto Eh güey No te metas Pinche güey Dale güey Dale Dale Tú continúas Que yo mato al que está drogando Es malo drogarse No se drogue joven Eso es daño ¿Y tú todavía sigues vivo? Pfff Perdóname güey No era mi intención Ok vámonos Oh yeah Le di un patazo al rider güey Vámonos en la moto güey Subete Oh yeah Ya no tenemos las estrellas Aleluya Creo que era por matar El poder El suicidio Ahora sí vámonos Ahora casi Se puede hacer caballito Ah no no se puede Ah casi Ok Es derrapar güey Eh güey Soy el mejor conductor del año De la vida Ok no Ahí está mi moto La voy a guardar Porque si no Pal piso Loco Hasta luego güey Cuídate Misión complete Ya tenemos 600 Creo que los vamos a dejar Hasta ahí Vamos a guardar la moto En la En la cochera ¿No? Para el siguiente video Espero que se hayan divertido Si es así Comparte al like Compártelo güey Si no Te doy con la pinche chamarra Güey Yo no Hoy no No Ni no No No